Es muy lamentable, muy doloroso, cuando se trata de cualquier ser humano y más de los niños. Eso es lo que puedo comentar. Lo demás es también muy vergonzoso lo que hacen ustedes. No tú, tu periódico, el Universal y la mayoría de los periódicos y las estaciones de radio y las televisoras. Lucrar con el dolor humano, eso es completamente inmoral. Porque no es que realmente les preocupe. Y que les duela. Es por él, un interés económico y politiquero. Es miseria humana.